Ahora, apagar y guardar en este momento los aparatos electrónicos personales de dimensiones grandes, salas como computadoras personales y los instrucciones de DVD. Si usted desea continuar el uso de sonido electrónica portátil, asegúrese que se encuentre en modo avión o con la red celular desactivada. La señal de orocha del cinturón está iluminada, por favor asegúrese que su equipaje de mano esté guardado. Cinturón de seguridad debidamente ajustado al respaldo de su siguiente mesa de servicio en posición vertical, gracias por su cooperación y disfrute de su vuelo. En este momento presentaremos los procedimientos de seguridad de esta aeronave, por lo que solicitamos su atención. El uso de artículos electrónicos portátiles no estará permitido durante las demostraciones de seguridad. Para sujetar su cinturón, inserte el estremo metálico en la hebilla y ajuste tirando de la cinta para desabrocharlo, levante la hebilla. Por regulación y para su seguridad, mantenga ajustado su cinturón de seguridad en todo momento mientras esté sentado, aunque la señal del cinturón esté apagada. Las seis salidas de este hembraer 190 están señaladas con la palabra salida en letras color rojo. Dos puertas en la parte delantera, dos ventanas sobre las alas y dos puertas en la parte posterior. Localice las dos salidas más próximas a usted. Tenga en cuenta que la salida más cercana puede encontrarse detrás de usted. Todas las puertas están equipadas con deslizadores de evacuación que se pueden extraer y usarse como dispositivos de explotación. Si es necesario realizar una evacuación y la visión en la cabina reducida, la iluminación a lo largo del pasillo lo adquiere a la salida. Si se produce un cambio de presión en la cabina, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente desde el compartimiento situado encima de su asiento. Jale la máscara hacia abajo hasta extenderla completamente para iniciar el flujo del oxígeno. Coloque la subre nariz y la boca. Ajuste la cinta a la cica alrededor de la cabeza y respire con normalidad. Aunque fluiré el oxígeno, es posible que no se limpe la bolsa de plástico. Colócase su máscara antes de ayudar a otras personas. Los chalecos salvavidas se encuentran debajo de cada asiento. Póngase chalecos salvavidas por la cabeza, pase la cinta alrededor de su cintura y abroche la hebilla. Ajuste la cintura tirando del extremo suelto de la cinta. Una vez que haya salido de la aeronave, infle el chaleco tirando de la manicha roja o soplando por el tubo rojo. La luz de emergencia del chaleco se iluminará al contacto con el agua. No está permitido como a la borde de los miembros de Copa Airlines. Los baños están equipados con detectores de humo. Las regulaciones internacionales prohíben desactivar o destruir estos sistemas. Te recomendamos que revise la tarjeta de información de seguridad que se encuentra en el bolsillo delante de usted.